Gracias compañero, en el set principal de HCH Televisión Digital, estamos en el sector del Guante Cedro, donde la Asociación de Mototaxis se aprestan para la supervisión, para que pronto puedan entrar en el pilotaje y darle el servicio a la población que lo requiera. Don Rolando Rodríguez, cuéntenos, ¿ustedes están a la espera de la inspección de estas unidades? Estamos a la espera del cuerpo de bomberos, que nos va a ir a hacer la inspección y darles el permiso para poder trabajar. El visto bueno más que todo, porque nos pidieron unas divisiones, las cuales pueden ver ustedes, ya están realizadas las supervisiones, la revisión. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes paralizados de transporte acá? Pues desde el 13 de marzo hasta la fecha hemos trabajado, y yo creo que es necesario que ya vayamos saliendo a trabajar. ¿De esta revisión depende para que ustedes salgan a trabajar? Sí, así es, depende de esta revisión, porque la verdad es que nosotros lo hemos estado trabajando por emergencias, por llamadas así, ¿verdad?, que nos hacen, a la clínica, pero nosotros dependemos del transporte público, pues más que todo. ¿Cuántas unidades de transporte hay aquí en este sector? Hay 9, 13, hay un promedio como de 18 a 20 en mototaxis. ¿A dónde se mueven ustedes? ¿Solo aquí en el Guante o salen a otros lugares? Pues las del Guante, solo aquí en el Guante. Yo pertenezco acá al Tamarindo, donde habemos 6 motos, que del desvío hacia adentro, y las aldeas ahí adyacentes. Entonces, ¿espera que la próxima semana pudieran salir, o esperan lo que diga Sinajer? Esperamos lo que diga Sinajer, si pasamos la prueba o no. Desde el Guante Cedro, Francisco Morazán, para HCH, Televisión Digital, les ha informado Carlos Amador. Muchísimas gracias.